Gracias por informarse con nosotros a esta hora. Cuatro personas resultaron lesionadas en un aparatoso accidente de tránsito ocurrido a la salida sur de Esteli. El hecho se registró este 2 de noviembre. La colisión frontal entre un camión pequeño y una camioneta está siendo investigada por las autoridades policiales. Harold Olivas nos amplía. La mañana de este 2 de noviembre, varias personas resultaron lesionadas en un aparatoso accidente de tránsito, donde una camioneta cerrada y un pequeño camión impactaron de frente. El accidente ocurrió en la salida sur de la ciudad de Esteli, frente a la vuelta conocida como La Barranca. Según testigos, producto del fuerte impacto, algunas personas quedaron atrapadas en las chatarras de los vehículos, por lo que ellos mismos los auxiliaron. Nosotros estábamos adentro de la casa, cuando sentimos el estruendo, salimos a ver y miramos que estaban unas personas prensadas. Entre la fábrica, el secales y los vehículos que estaban pasando, comenzamos a sacar gente. Iba un señor bien grave, una señora, y venían bastantes niños. Los niños los trasladamos en carros particulados, pero al llamado de la policía y de la ambulancia, fue rápido el llamado, y vinieron y comenzaron a trasladar gente, porque había bastante gente. En el camioncito todos también fueron trasladados al igual que al carro. Al parecer, el carro gris se le estalló la llanta, lo cual hizo que pegara de frente contra el camión. Las personas que iban más heridas eran las del carrito gris. Las personas atrapadas fueron extraídas por miembros del Cuerpo de Bomberos y de la Cruz Roja. Hasta el momento no se conoce el número exacto de heridos, pero afortunadamente no se reportan fallecidos. Un choque frontal de dos vehículos, un camioncito y un camión liviano, un carro liviano. Aquí trabajamos con la unidad de rescate Cruz Roja Nicaragüense, Benemérito Cuerpo de Bomberos y Dirección General de Bomberos y Policía Nacional. Se lograron extraer dos víctimas, una del camión y una del vehículo liviano. Las dos fueron trasladadas en condición estable hacia el Hospital San Juan de Dios. Nosotros al venir acá encontramos que habían tres personas atrapadas. Utilizamos equipos especializados para estos fines. Y podemos decir que trasladamos con nuestro hermano de la Cruz Roja a cuatro pacientes. Dentro de estos tres varones, una mujer, no manejamos en este momento los nombres, pero sí podemos decir que fueron entregados, gracias a Dios, con vida a estos pacientes al Hospital San Juan de Dios de Estelí. Hasta el lugar también se hicieron presentes miembros de la Policía Nacional de Tránsito, quienes determinarán cuál fue la causa del accidente. Para el noticiero Telenorte, con imágenes de Francisco Arrol y Gález, informó Harold Olivas. Las políticas gubernamentales en América Latina deben adaptarse para proteger la salud de la población. Un estudio analizó más de 300 ciudades en la región y concluyó que es apremiante trazar nuevas rutas que se sustenten en la equidad y en la salubridad. Más detalles en el siguiente informe.